Hola a todos los seguidores de la web PreparaTúMismo. En este vídeo sobre las escobillas del motor de lavadora, quiero mostraros el problema que hemos encontrado en el vídeo anterior. El problema es que el repuesto no se corresponde exactamente con el modelo que tenemos averiado. Si observamos la escobilla que tenemos averiada, el desgaste está inclinado hacia el lado izquierdo. En cambio, el repuesto que hemos podido comprar, el desgaste es hacia el lado derecho. En el momento de ir a montar las escobillas, las mismas no pegan adecuadamente. Entonces, después de observar la misma y comprobar a ver qué se podía hacer, la solución consiste en girar la misma. Este defecto puede ser por un defecto de fábrica o sencillamente porque existen dos modelos de escobillas con referencias muy similares. Entonces, procedemos a desmontarla. Y después de observar a ver qué se podía hacer, la opción adoptada consiste sencillamente en girar la escobilla. Le damos la vuelta, la volvemos a encastar en su soporte, se dobla el terminal faston, colocamos la misma en el soporte, parece que tendremos problemas con el terminal, entonces lo doblaremos ligeramente más. Y volvemos a colocar la escobilla. Y ahora, antes de colocar la tapa, colocaremos el cable. Colocamos la tapa del porta escobillas. Y ya tenemos lista la misma para poderla colocar en el motor. La situamos. Ya, ya. 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 La otra escabilla ya la había montada previamente, ahora como podemos observar las mismas pegan como corresponde en el rotor del motor, rompemos la pequeña pieza de plástico de soporte, siempre tenemos cuidado que las dos piezas que hemos roto queden fuera del motor para que no se tenga ningún burto y ahora la escobilla ya realiza una conexión adecuada. Hemos salvado un pequeño problema que nos había parecido con los recambios que hemos adquirido. Espero que os haya sido de utilidad y que para cualquier próximo cambio de escobillas que tengáis que realizar lo tengáis mucho más claro y sea mucho más sencillo para vosotros. Un saludo y espero que sigáis visitando la web preparatopismo.